Moisés era egipcio. Sigmund Freud. Moisés y la religión monoteísta. Moisés y la religión monoteísta. Antes de dirigirse hacia la cueva, Basilio y Quiteria lo hacen su huésped durante tres días. El narrador nos cuenta que están muy impresionados por su rara combinación de valor y discreción, teniéndole por un Cid en las armas y por un Cicerón en la elocuencia. Don Quijote expresa su aprobación a la industria de Basilio argumentando que el fin justifica los medios. No se pueden ni deben llamar engaños los que ponen la mira en virtuosos fines. Pero entonces tiene unas palabras de advertencia a Basilio sobre la importancia de adquirir riqueza para mantener a su esposa satisfecha. De acuerdo al narrador, que se dejase el señor Basilio de ejercitar las habilidades que sabe, que aunque le daban fama, no le daban dineros, y que atendiese a granjear hacienda por medios lícitos e industriosos. Hay gran ironía en este consejo, venido de un hidalgo que no puede gestionar su propio patrimonio. Don Quijote ofrece entonces un sabio, si bien paradójico, consejo sobre cómo evitar los celos. Opinión fue de no sé qué sabio que no había en todo el mundo sino una sola mujer buena, y daba por consejo que cada uno pensase y creyese que aquella sola buena era la suya, y así viviría contento. Incluso dice que a fin de sostener este espejismo, una mujer debe mantener su comportamiento adúltero en privado. Mucho más dañan a las hondras de las mujeres las desenvolturas y libertades públicas que las maldades secretas. ¿Sabías que? Durante el periodo del Renacimiento surgió el famoso debate sobre la supuesta igualdad de género. Sancho balbucea para sí mismo que su amo es un listillo. Bálate el diablo por caballero andante que tantas cosas sabes. Cuando Don Quijote le pregunta qué acaba de decir, Sancho asegura que simplemente estaba hablando de su esposa. Solo estaba diciendo entre mí que quisiera haber oído lo que vuestra merced aquí ha dicho antes que me casara. Por un lado, este es un moderno y divertido intercambio en el que Sancho evita la responsabilidad de su insulto, intentando distraer a Don Quijote. Por otro lado, la insinuación aquí es que Teresa le ha sido infiel a Sancho. Don Quijote confirma esta última idea. ¿Tan mala es tu Teresa? Sancho entonces confiesa, No es tan buena como yo quisiera. ¡Wow! ¿Son los hijos de Sancho en realidad suyos? Finalmente, Don Quijote pide al diestro licenciado del duelo de espadas del capítulo 19 que les dé un guía para ayudarles a llegar a la cueva de Montesinos. Este le refiere a Don Quijote con un primo suyo, famoso estudiante y muy aficionado a leer libros de caballerías. Esta figura curiosa quedará innombrada, sabe todo sobre libros e impresiones y es experto en dedicar sus libros a gente importante. El narrador permite al primo descubrirse a sí mismo como un humanista dedicado a componer libros para dar a la estampa, todos de gran provecho y no menos entretenimiento para la república. Hay varias teorías relativas a quién es exactamente esta figura. En algunos aspectos, sin embargo, es una cómica parodia del mismo Cervantes. Compone libros aparentemente inútiles y superfluos. Está actualmente trabajando en uno llamado Metamorfoseos o Ovidio Español. La última parte es un eco de la descripción de sí mismo que realiza Cervantes en el cuarto soneto introductorio de la primera parte. Finalmente, aludiendo tanto al asno simbólico de Sancho como a la infidelidad de Teresa, el primo monta una bestia simbólica con una montura cubierta por una tela multicolor, una pollina preñada cuya albarda cubría un gallado tapete o arpillera. Espero que estéis pendientes del siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!